Las cifras que llevamos en robo de vehículos son las más bajas de los últimos 5 o 6 años. En algunos otros delitos, en robo a comercio, hemos tenido también una tendencia a la baja en los últimos 3 meses y en la mayoría de los delitos presentamos esa tendencia.